El estudio del amarillamiento del garbanzo que inicialmente lo detectamos, lo veíamos como una anomalía porque el amarillamiento lo pueden causar en una planta distintos factores. Pero bueno, esta problemática en garbanzo podríamos decir que estalló en el 2018, lo empezamos a estudiar a requerimiento de los productores en Salta y en ese mismo año siguió en Córdoba y a medida que año a año estudiábamos, profundizábamos en la investigación, íbamos descubriendo que había varios agentes causales que podían participar y por eso convocábamos expertos de las distintas áreas. Actualmente es un proyecto que se ha convertido en una investigación interinstitucional y multidisciplinaria porque ya hemos visto que participan agentes bióticos como hongos y virus, como también abióticos porque hemos visto que seguramente tienen participación a algunas características ambientales como podría ser de suelo o podrían ser ambientales desde el punto de vista climática. Entonces, no es lo mismo una planta amarilla, que es la que nosotros estudiamos, a muerta. Luego de que está amarilla, se muere. No nos sirve estudiar plantas muertas, sino que nosotros estudiamos esa fase intermedia y que muchas veces no pasa de ahí. Entonces, no todas las plantas que se amarillan o se clorotizan culminan en planta muerta. Entonces, eso es otra diferencia que hay. Nosotros no estamos encontrando lo mismo cuando la planta culmina en una necrosis y muerte a cuando se permanece amarilla. El trabajo básicamente consiste en tres etapas. Se está desarrollando, organizado en tres etapas. La primera etapa es la que venimos realizando desde el inicio, que es la de diagnóstico. Esa etapa está prácticamente finalizada. Ya tenemos resultados, los primeros resultados de los agentes bióticos que participan en el amarillamiento. Se está dando inicio a la segunda etapa, que es, con esos resultados, empezar los estudios epidemiológicos. ¿Por qué? Nosotros estamos estudiando esta enfermedad, como decía, desde el centro hasta el norte de Argentina. Entonces, necesitamos correlacionar entre lo que se ha detectado en laboratorio y su ambiente, digamos, de desarrollo. No hemos encontrado los mismos agentes, por más que preponderan los hongos como agentes causales de esta alteración, pero tampoco hemos encontrado los mismos cuando vamos hacia el norte de Argentina. Como tercera etapa, que esa va a ser desarrollada posterior a la primera y la segunda, que es elaborar propuestas de manejo. Es lo que nos toca, ¿no? Brindar alternativas de solución o de prevención para el sector productivo, para que no nos ocurra lo mismo que, bueno, que ya nos ocurrió al inicio de los estudios en 2018. Gracias.